Antes que nada, yo creo que después de ver ese video, sería muy, muy, muy interesante para la audiencia entender Paloma así para Domis. Pongámoslo en términos bien coquitos para la gente, porque sabemos que aquí estamos hablándole a la empresa, a los bancos, ¿cierto? ¿Cómo explicarías tú, Paloma, para una persona así en la calle? Clarísimo, mira, las compañías viven de dos cosas, ¿cierto? De cobrarle a sus clientes, ¿cierto? Y de pagarle a sus proveedores, especialmente a las compañías que son B2B. B2B es las compañías que le venden a otras empresas, ¿cierto? Entonces, esas compañías en su proceso de cobro a sus clientes tienen que hacer varias cosas, tienen que facturar, tienen que estar constantemente diciéndole al cliente, hey, páguenme pues que yo le vendí, y de la misma forma cuando le tienen que pagar a sus proveedores, tienen que organizar las fechas en cuando le tienen que pagar a los proveedores, tienen que contabilizar las facturas, y lo que hace Paloma es justamente automatizar esos procesos. Entonces, en la parte de cuentas por cobrar, ¿cierto? Tenemos una plataforma que le ayuda a las compañías a organizarse, a entender qué cliente le ha pagado, qué cliente no le ha pagado, cuánto le debe, enviarle también recordatorio automatizado por WhatsApp, ¿cierto? Que es un canal de comunicación muy efectivo, y eso en último lo que traduce es le ayudamos a las compañías a mejorar el flujo de caja, ¿cierto? A cobrar más rápido, que eso es muy importante pues para las empresas. Y en la parte de cuentas por pagar, automatizamos pues todo ese proceso, porque ese proceso es realmente muy manual, es de meterse a la sucursal bancaria y pagar uno a uno las cuentas por pagar, entonces ahí ahorramos pues a las compañías, le ahorramos operatividad en ese proceso. Bien interesante, Cipriano, contanos un poquito, ¿de dónde surge Paloma? Son varios socios, tengo entendido también, contanos también un poquito de la historia. La historia es bien interesante, lo que hacemos hoy no es como Paloma empezó, entonces hubo un pivot de promedio, yo estuve en Nubank, en Colombia, en casi dos años, y en Nubank vi ciertos problemas en la parte del recaudo, ¿cierto? Y Paloma inicialmente nace con la idea de ser un botón de pago para recaudo bancario. Ahí contacto a mis dos socios, Felipe y Nicolás, que son técnicos, ellos hicieron su carrera en Estados Unidos, en MIT y en compañía de tecnología. ¿A dónde conoces a Nicolás y a Felipe? A Felipe, Felipe Spaisa también, Felipe lo conozco acá del colegio toda la vida, y Nicolás fue el roommate, o sea, vivió con Felipe en MIT, en el pregrado, entonces a Nicolás lo conocí a través de Felipe, y nada, desde hace un tiempo tenemos buena relación, cuando yo estuve en Nubank, identifique ese problema del recaudo, a través, ser muy transparente, a través del botón de pago PSD, la idea inicial de Paloma, la verdad, era hacer una alternativa al botón de pago PSD, y así es que nacemos nosotros, que así entramos a Y Combinator en enero de 2023, que es una aceleradora muy conocida para emprendimientos, y así lanzamos, nosotros lanzamos con un botón de pago marca Paloma, en más o menos marzo o abril de 2023, así conseguimos los primeros clientes, pero rápidamente nos empezamos a dar cuenta de que ese modelo no era muy viable, por unos retos de economics, pues básicamente lo que podíamos cobrar era muy equitativo a lo que nos valía, entonces los márgenes eran muy bajos, y también unos retos tecnológicos, de poder ejecutar la tecnología por detrás con los bancos, y ahí iteramos, y con las diferentes compañías en las que estamos trabajando, le estamos ayudando en el recaudo, pero nos empezaron a decir, hey, ¿por qué no me ayudas también a automatizar los pagos? ¿Cierto? Y ahí es cuando nos dimos cuenta de que hay una oportunidad de ayudarle a automatizar las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, que en últimas es lo que se conoce como la tesorería de las empresas, entonces es así un poquito el camino pues muy resumido de la compañía. Bien interesante, simplemente una pregunta, ¿y cómo toman esa decisión de ese pivote? O sea, me imagino que eso en todo aspecto debe ser difícil. Ha sido muy retador, yo creo que lo importante es ser muy honesto, ¿cierto? O sea, y yo creo que fuimos honestos en que intentamos vender ese botón de pago nuevo, y a la gente le interesaba, pero nos decía, listo, digamos PSM vale hoy 400 pesos, entonces nuestra propuesta a la hora era hacer pagos más rápidos que PSM, ¿cierto? Y más fáciles, yo por eso te pago 500 pesos, pero nuestros costos eran 450 pesos, entonces decíamos, uy, acá el margen es muy pequeño, ¿cierto? Y cuando íbamos, digamos, a los bancos a proponer la idea de, nosotros le ayudamos a construir la tecnología para un mejor botón de pago, nos damos cuenta de que sí le sonaba la idea, pero que nos decían, listo, miremoslo y agendemoslo en tres meses, entonces ahí cuando nos dimos cuenta que tecnológicamente era muy difícil ejecutar lo que queríamos hacer, entonces fuimos muy honestos y nos dimos cuenta de que los más grandes, pequeños, ejecutarlo era difícil, por ahí no era, y tomamos la decisión pues de buscar otro camino, yo creo que algo muy importante también, Esteban, y es que nosotros tenemos inversionistas, Y Combinator, también levantamos pues de unos fondos americanos, un fondo brasilero, un fondo americano, y ellos la verdad desde el día cero han sido muy, o sea, nos han apoyado mucho en lo que decíamos hacer, y tanto así de que nos dieron, pivotear es normal, y es incluso recomendado, que yo creo que hay mucho tabú de pivots, pero la realidad es que la gran mayoría de compañías exitosas han pivoteado, entonces como ese apoyo de los inversionistas diciéndonos ahí, lo que están viviendo es normal, nosotros invertimos fue en ustedes, no necesariamente en la idea, también fue muy valioso pues a la hora de tomar esa decisión de cambiar el camino. No, y como lo mencionabas, tener la oportunidad de ir construyendo ese nuevo producto, servicio de la mano del cliente, eso vale total, eso es oro. Yo creo que lo más importante, o sea, un aprendizaje grande de este camino de emprender, es que antes de haber empezado el camino a emprender, yo pensaba que como lo óptimo era vender y luego construir, ¿cierto? ¿A qué me refiero con eso? De que, por ejemplo, si yo fuera a montar una compañía de, no sé, camisetas, yo lo que hubiera hecho era hacer y diseñar la camiseta como yo pensaba que le ha gustado a la gente producirla y ahí salirla a vender, lo que me he dado cuenta acá que es lo óptimo, es al revés, es, no produzcas todavía, crea un diseño y antes de andar a producir, que tenemos no sé, dos o tres meses, anda y vende ese diseño, y si te das cuenta que la gente compra ese diseño, ahí sí vas y lo producís, y eso fue más o menos lo que hicimos, o sea, uno tiene que estar hablando constantemente pues con los clientes y básicamente vendiéndoles, siendo muy transparente pues de que el producto aún no está listo, esa es la mejor forma de recibir feedback y tirar rápido y crear un producto que realmente la gente quiere. Que tenga un market fit de verdad. De acuerdo. Muy interesante ese aprendizaje, pues aquí nos deja Cipriano esa recomendación o una de esas conclusiones que ha sacado en su, en su proceso, antes de que te vayas, te voy a hacer dos preguntitas ya un poco más picantes, le llamamos así, entonces básicamente lo que vamos a hacer es pilas con el agua, vas a sacar una fichita de esas del Yenga, y me vas a decir qué número te salió. De uno. Empiezo por una fácil, empiezo por... Tú úmbela si quiere, tú úmbela si quiere, no pasa nada. A ver. A ver. Con esta. Esa ha estado buenísima. Es que está compleja. No, yo les digo una cosa, vamos a tener que cambiar de juego. Esta gente o es muy tesa o esto está muy fácil, uno de dos, pues. Bueno. Dieciséis. Ah, bueno, esta es una pregunta buena. Ok. ¿Estás de acuerdo con que los emprendimientos tienen que ser poco éticos para obtener ventaja comercial? Completamente en desacuerdo. No, yo creo que... Uno, yo creo que la gente es buena por naturaleza, ¿cierto? Y uno en últimas, por más de que tú seas B2C, vendiendo al consumidor, o B2B, vendiendo a una compañía, uno en últimas le vende a la gente. Y al ser humano ser bueno, por naturaleza, yo creo que premia la ética. Entonces, completamente en desacuerdo. O sea, yo creo que las compañías conventadas comerciales son quienes son bien recibidas por la humanidad y la humanidad tiende a preferir compañías éticas. Lo decíamos con otros empresarios, emprendedores ahora, y era que la sostenibilidad finalmente es estratégica también, O sea, ser bueno por naturaleza es estratégico. Completamente de acuerdo. De acuerdo. Sí. Súper. Hasta desde un punto de vista como mítico de karma. O sea, si tú haces bien, la sociedad te va a premiar. Da un poco de bien y todo se te devolverá, dicen por ahí. Es una mala traducción lo que estoy intentando decir, pero sí. De acuerdo. Bueno, una última, pues, para irnos, hágale. No más difícil, ¿no qué? Un rodillazo. Casi lo tumbo con el pie. Déjame ver. Esa, esa fue. Con toda. Está como tambaleando acá. Uy. Ah, pues. Bueno, escoja una, pues. Bueno. Once. Once. ¿Qué piensa de la frase ser empleado es regalar el trabajo, por eso hay que emprender? A ver, yo he sido empleado y he sido emprendedor. Yo creo que no hay un camino correcto y yo creo que ser empleado también es muy valioso, especialmente si uno está en un proyecto que a uno le gusta y le cree, pero lo que yo sí le digo a todos mis amigos y la gente con la que he hablado, si vos tenés ganas o estás pensando que querés ser emprendedor, hacelo, porque lo más difícil es empezar. Entonces, no necesariamente estoy de acuerdo que ser empleado regalar el trabajo, yo creo que uno puede ser empleado y puede ser muy feliz siendo empleado si uno está en la compañía a la que le crea la misión, la que está creciendo, pero si uno tiene esa venita emprendedora ahí metida y está siendo empleado, ahí sí le diría a la persona estás donde no es, toma el riesgo y anda a emprender. Bueno, nuevamente un emprendedor aquí muy interesante acompañándonos hoy en Negocios Cosmovisión, agradecerte, Cipriano, de verdad y muchas felicitaciones, muchos éxitos en todo lo que se viene. Muchas gracias, Esteban y gracias. sábado. Bueno, nofué. Chau. Chau. ¡Gracias!